Yaritza y su esencia tuvo la oportunidad de estar en la misma cabina de radio que Ana Bárbara con quien convivieron algunos minutos, por lo que hablaron de varias cosas relacionadas con la música y hasta cantaron el éxito de la agrupación estadounidense, el tema frágil. Todo iba bien cuando Yaritza y su esencia empezaron a prepararse, pero los fans de Ana Bárbara quedaron decepcionados al notar que la cantante mexicana, lejos de entonarse como la joven cantante, no logró adaptarse, por lo que terminó opacada en dicho dueto que tuvieron juntas. Y es que de acuerdo con los fans de Ana Bárbara nunca pudo encontrar su tono cuando cantó con Yaritza y su esencia, quien se lució en todo momento, algo que no les pareció a los fans de la intérprete de Bandido, quien a pesar de todo se comportó a la altura de una profesional, pues lleva años de carrera. Ana Bárbara, porque si tú cantas hermoso que Bárbara te pasaste, excelente timbre de Yaritza resalta bastante, a Bárbara le costó bastante en los tonos altos, que hermoso, pero como que la Bárbara no se la sabe, yo creo que Ana Bárbara no tenía muy salida la letra, besos Ana Bárbara, lo siento no me gustó. Pueden intentar con otra canción. Me encanta como cantas Ana, escribe en las redes. Gracias por ver el video.